¿Tienes mercadería que necesitas almacenar y transportar? Sabemos lo importante que es para ti. Por esa razón Integla, nos hemos equipado con una flota de vehículos modernos y con GPS. Con lo que garantizamos almacenar, controlar tu inventario, transportar y distribuir tu mercadería en el tiempo oportuno. Nuestro servicio de carga puede transportar todo tipo de mercadería, como maquinaria pesada, carga suelta, productos frágiles, entre otros. Llegando a la costa, sierra y selva. Tú enfócate en tu negocio. Nosotros almacenamos y transportamos la mercadería por ti. Para solicitar una cotización, escríbenos por WhatsApp.